El barrio May está en estado de alerta por las contantes batallas campales entre comerciantes establecidos y comerciantes ambulantes. Directamente el alcalde de Santiago advirtió sobre la presencia de mafias y anunció una lucha sin cuartel para salvar a este barrio. Por estas mismas calles, Silvia Gómez, conocida como la Abuela Lanza, pese a las promesas que nos hizo hace un año, sigue robando billeteras y celulares. Su nombre es Silvia Gómez Muñoz y tiene 73 años. Según los registros policiales, lleva más de 30 años de impunidad. Señora, ¿podemos decir que usted no va a seguir robándonos? ¡No le estoy diciendo que no! ¡Ya está! ¡Basta! Cuando el tío Emilio funó a Silvia Gómez en 2017, liberó al sector de Meigs de que esta abuelita anduviera robando a destajo. Pero, ¿cómo? A ver... ¿Qué? ¿Que no es la abuelita que roba billeteras? ¿Qué pasó, tío Emilio? Pensamos que nos habías liberado de esta señora. Ahora está de nuevo pululando por las arterias del barrio Meigs y nada menos que con un nuevo look. Tras reponernos de la impresión de verla de nuevo, decidimos seguirla. En una de esas, está ayudando con regalos al viejito pascuero. Claramente, Silvia Gómez. Como dice el dicho, burro viejo no aprende. Acá vemos a Silvia en su máxima expresión, adueñándose de lo ajeno. Así es, la abuela lanza ataca otra vez, pero además no está sola. Descubrimos una red de lanzas por todo el sector del barrio Meigs que roban con aguda destreza impunemente mientras sus víctimas están distraídas. Las investigamos en terreno, nos mezclamos entre la gente para seguirlas de cerca y ser testigos de la extrema agudeza y expertiz que tienen estas mujeres para adueñarse de lo que no les corresponde. Entre todas estas lanzas, nos encontramos con Jacqueline, registra detenciones por tráfico de cocaína. Ella es la cabecilla de esta banda de mujeres. Desde las cámaras de seguridad de la comuna de Santiago, podemos ver claramente cómo Jacqueline se clava en esta mujer que conduce un carro de comidas. Sus intenciones son claramente robar. Carabineros habitualmente están realizando controles rutinarios. Esta vez le tocó al clan de Jacqueline. Veamos quién más compone la banda de estas mujeres. Esta mujer con aguda mirada es Dakota Miranda Cantia. Registra detenciones por robo con intimidación, robo por sorpresa, receptación. Acá vemos desde las cámaras de la comuna a Dakota en acción junto a Jacqueline. Ambas apuntan a un hombre de polera azul. Fíjese cómo actúan aprovechando el tumulto de gente. Jacqueline le susurra algo por el lado a este hombre. Para distraerlo, acción que Dakota aprovecha con la técnica del torero para robarle por el otro lado. Ejecutado el robo, ambas rápidamente desaparecen del lugar con el botín en mano. Metros más alejados, podemos ver claramente cómo ambas, Jacqueline y Dakota, se reparten el botín. Siguiendo con el control de carabineros, nos encontramos con una menor de edad. Identificada con las iniciales KP y su compañera y amiga de delitos, Nicole Candia Chamorro. Le llevamos bajando, bajando. ¿Y con nadie? 18. Sabe que va ahí y mira cómo le meten la mano al lado derecho y le sacan la chauchera. y se la lleva. Y ahí abre la chochera, mira para atrás. Mira, la chochera la abre, saca la plata y la empiezan a mover. Inmediatamente después, otro personaje aparece en escena. No la habíamos visto. Se trata nada menos que de la menor identificada con las iniciales K.O. Sabemos que trabaja con un cómplice, es impresionante lo insistente que es para poder lograr su comedido. En esta secuencia, podemos ver cómo esta menor se acerca a una mujer para robarle sus pertenencias, pero sin éxito. Inmediatamente aprovecha el impulso y se clava en la cartera de otra víctima. Pero es sorprendida, desiste y se aleja. No pasan ni cinco minutos y esta joven se lanza a una nueva víctima. No queda claro si robó o no, pero inmediatamente se abalanza sobre un hombre de polera gris. su cómplice detrás de ella estira su brazo con la intención de recibir el celular sustraído. Luego de varios intentos, esta vez podemos asegurar que esta pareja de delincuentes logró quedarse con el celular de otra víctima. ¿No se fijó? Se lo mostramos nuevamente. Fíjese en el brazo izquierdo del acompañante de esta joven. Pero no siempre esta mujer pasa desapercibida ni sus víctimas son pasivas. Muchas veces las víctimas encaran a esta mujer. Luego de una jornada exitosa, vemos cómo en la esquina alejada se descarga de todo lo sustraído, celulares y billeteras. Esto le sirve para que al momento de ser controlado por carabineros, no ande trayendo especies que no pueda explicar su procedencia. En este caso, el vendedor ambulante ayuda a la reducción de las especies. Como es un día caluroso y la jornada fue intensa, esta parejita se refresca al terminar la jornada laboral. Meix es un barrio popular y llamativo por los bajos precios y promociones. No solo atrae a familias completas, sino que también es escenario de diversos robos y conflictos entre bandas. Todo a vista y paciencia de la gente y carabineros. Nuevamente, las cámaras de seguridad de la comuna de Santiago delatan a esta pareja de lanzas. Tratan de robar a una mujer de cartera roja. Al no resultar el atraco, estos tipos lamentan su fallido intento, pero esta vez no cometerán errores. Ambos fijan su vista en este hombre de negro y polerón deportivo. Lo siguen sigilosamente. El de adelante es B.O.T. Y para quedar con las manos libres, le pasa a su compañero de delito esta bolsa y se lanza en picada contra su presa. Acaban de cometer un robo por sorpresa y arrancan. Luego de arrancar, se reagrupan comentando lo sucedido y hacen gestos de muestras de dolor y cansancio de tanto trabajar. Se alejan tranquilos sin saber que están siendo seguidos en todo momento por las cámaras de seguridad para luego ser detenidos por carabineros. Días previos a Navidad, el sector de Meigs es visitado por más de un millón de personas todos los días. Situación propicia para los lanzas del lugar. Mira, llegó la bastera con el flaco. A pocos metros, carabineros advierte a dos sujetos muy conocidos por todos. Aparentemente, algo estarían escondiendo bajo sus poleras. ¡Estoy esperando! Ella es Tamara Elizondo Zambrano. Presenta detenciones por robo por sorpresa, tres detenciones por receptación, 21 detenciones por hurto a supermercado, dos detenciones por hurto simple, dos detenciones por hurto falta, desórdenes públicos, lesiones leves, estafas y otras defraudaciones. Registra condenas por 11 hurtos, ley 20.000. Él es José Duzang Hidalgo. Registra detenciones por dos robo por sorpresa, siete hurtos supermercado, robo en lugar habitado, porte ilegal de armas, lesiones leves. Tiene condenas por cuatro hurtos, maltrato de obra a carabineros, violación demorada. ¡Andy cargado! Al momento de ser interceptados, rápidamente estos sujetos se deshacen de la evidencia. ¿No lo notó? Se lo mostramos nuevamente. Aparentemente, habrían echado el celular a esta bolsa de una mujer haitiana, quien inmediatamente le da aviso a carabineros. ¿Ya nos va a abrir un carro? ¿Ya? ¿Qué lo piensan? ¿Es con algo más o no? No, jefe. ¿No se condena con algo más? No, nada. ¿No me entiendo? ¿No me entiendo por aceptación? ¿Me conocían, hija? ¿Qué ha habido? ¿Dónde? Ahí. A ver si pueden llamar a la... Mientras son retenidos para ser llevados a la unidad policial, aparece esta mujer que dice ser pariente. Esto demuestra que los delincuentes no están solos. ¿Dónde está el permiso? Sí, espera un poquito vamos a hacer un tocho de estía, ahí viene el vehículo policial. ¿Dónde está el permiso? ¿Tiene su carnet, por favor? No, por favor. ¿Tiene su carnet, por favor? No, 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 no. No, 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 no. Me ha acompañado ni la policía para hacer un control de estía. Sorpresivamente, ocurre otra situación policial a metros de este lugar. Carabineros pilla flagrantemente a un lanza tratando de arrancar. Inmediatamente, es reducido y detenido. ¿Dónde, oiga? Oiga, ¿está dónde, oiga? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Finalmente, y luego de ser reducido por carabineros, este sujeto es llevado a la unidad policial. ¡Mami, presa la chora! ¡Mira, mira, mira! Son pasadas las 16 horas y Carabineros sigue controlando el lugar. ¡Acompáñenme, mira! ¡Acompáñenme, chicos! ¿Y aquí está diciendo la parte de dónde? ¡Trabajar nomás! ¿Sí? ¡Qué bueno! ¿Se me hace que está ahí chistando la mano? No pasa nada, jefe, seguro. ¡Aca, chicos! ¡Ahí! Tengo mi baño, ahí estoy trabajando, ahí yo, todo el día trabajando. ¿Para qué se dedica usted aquí? Ahí estoy con mi amigo, yo la bauta ahí a ver. ¿Para qué se dedica ahí? ¿Está mirando o no? ¿Está mirando mi amigo? ¿Qué anda echando en la mochila? Nada, no me importa. ¡Compadre! Hasta la segunda vez que te voy a fiscalizar. ¿Me ponen el cindeor? Sí, po. Pocas palabras. Porque aquí, en todo el lado hay ojo. Luego de corroborar los antecedentes de estos sujetos, Carabineros continúa con los controles en el barrio Meix. Estamos en la tercera comisaría de Santiago. En cuestión de minutos iniciarán un operativo multifuncional de control de comercio ambulante ilegal en el sector que se enmarca en los días previos a las festividades. El día de hoy es el séptimo operativo que hacemos para combatir lo que se refiere al comercio ilegal al barrio Meix. Carabineros, debe ser rápido al actuar ya que los comerciantes ambulantes se pasan la voz de que están siendo fiscalizados. El objetivo de esta acción es ordenar y controlar el comercio irregular, muchos de ellos indocumentados. En este momento las policías, carabineros, municipios, fiscalización, junto con seguridad de Santiago están fiscalizando el comercio ambulante de este lugar básicamente para también dar una cierta seguridad y precisamente por las fechas de las próximas festividades que se aproximan un par de semanas. las calles de Meix están invadidas por delincuentes y lanzas que acechan el sector. Las batallas entre bandas están a la orden del día y a vista y paciencia de la gente que acude en familia tentadas por las ofertas y promociones. Esta conocida mujer por carabineros se acerca y les cuenta lo que minutos antes le ocurrió por tener conflictos con miembros de otra banda. La abuna venía con todo por sí y me han metido el remedio y la abuna llegó y aparte los reyes lo había pegado que esa abuna me pegó embarazada de mi hija. Y yo le dije guapo y ahora me pegó a ella y como me dicen ¡Pah! ¿Hasta con una cuchilla? ¡Hasta con una cuchilla! ¡Mire! Me quitaron la carna y la puñalada ¡Mire! 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 Lo que nos deja impresionados es que la intención de esta mujer nunca fue denunciar lo sucedido ni menos acudir a un centro hospitalario. Seguimos nuestro recorrido por el lugar y nos encontramos con esta pareja también conocida por carabineros del sector. ¡Balacos! ¡Los tenemos el de barato! ¡Balacos! ¡Balacos! ¡Qué más dudas! ¡Qué tanto! Son rápidamente interceptados para comprobar si tienen algún elemento entre sus ropas. ¡Balacos! ¿Qué andáis? Nada. Carnax. ¡Rapidito! ¿Qué andáis? ¡Balacos! Estamos muy bien. ¡Balacos! ¿Qué andáis? Si no estamos haciendo nada... ¡Balacos! ¡Balacos! ¡Guarda silencio! ¡Tú carnal es rápido! ¡Tú carnal! ¡Tú carnal es de gancho! ¡No hay recabos! ¿Qué andáis? ¡Lo voy para la casita! ¡Qué andáis! ¿Qué andáis? ¡Habla! ¡No andamos nada! ¡Trabajando! ¡Lo voy para la casa! El discurso de esta pareja siempre es el mismo. Pero mientras son registrados, carabineros advierte que están sin causas pendientes. ¿Qué onda está yendo? ¿Muéstamela bien cómo corresponde? Mi tarjeta. ¿Qué onda está yendo? ¿Plata? ¿Cuánto? No. ¿No hay que seguirlo ahí hidralando con plata? ¿Droga? No, nada, acá. Si yo no pongo marihuana. Ya, cierra. Apaga ese teléfono. Ya, la cartera. Termina de mejor manera. Los protectores. Ahí tiene la cigarro. ¿Qué son moleadores? ¿No es una moleadora? Ahí, ¿no fumáis? Ah, claro. ¿No es de mi marido, la moleadora? No, si no se va ahí. ¿Aquí? No hay una. No hay nada, mi cabrón. Ponte, ponte, ponte. Vaya. Chao. Son más de las 17 horas y nos encontramos nuevamente con Silvia Gómez. Sabemos que no anda de shopping, así que la seguiremos de cerca. Te vimos de cerca, Silvia. ¿Cómo esperas a tu próxima víctima? Tu ojo de lince no falla. Sabemos que estás pronto a atacar. Ya marcaste a tu víctima. Preparas tu chaleco para cubrir tu mano y así pasar desapercibida. Con estas señales, te seguimos. Sabemos que estás por atacar. Acá vemos como tu mano derecha está abriendo el cierre de una mochila con total agudeza. Y con tu mano izquierda, intruceas el interior del bolso buscando algún botín. Para tu mala suerte, Silvia, tu víctima se dio cuenta de tus intenciones y rápidamente te retiras del lugar. Carabineros se da cuenta de que estás intentando robarle a la gente. Te siguen hasta interceptarte. ¿Cuántas veces he estado detenido? ¿Cuántas veces? Nunca, una vez o dos. ¿Una vez o dos? Seguramente no mientes porque eres experta en lancear. Y seguramente cada vez tienes más experiencia en el rubro. ¿Ya? ¿Y dónde has estado más veces detenido? ¿O tú? ¿Alguien me hizo? ¿Pero no, en el reino? ¿Dónde? ¿Dónde aquí? ¿En Chile? Sí, pues tengo una vez. ¿Ah, pues usted trabaja internacional? No, no, no. Mire... ¿Usted tiene un arresto de misiliario usted o no? Pues eso, claro. ¿Está con arresto de misiliario? Sí, pues. ¿Y qué anda haciendo afuera si tiene arresto de misiliario? No, pero si empieza a las 10, a las 6. Ah, de las 10 a las 6. Claro, me voy a cortar mis cositas para comer, todo eso. Pero no ando charlando. Ah, pero ¿y la mochila que está abriendo recién ahí? Dejaremos por un momento a esta mujer conocida como la Abuela Lanza para saber lo que ha sucedido con don José Bascuñán, don Pepe. Hace dos semanas denunciamos los continuos maltratos físicos y psicológicos que recibía este hombre por parte de una mujer llamada Soledad Ríos. Usted está siendo abusado por la señora Soledad Ríos, que le cobra cantidad de dinero mensual por un supuesto negocio de Rosa Mosquieta. Le dejaste la cargama a uno. Te felicito, c*** madre. Te cagaste, José, te cagaste por solito. Ahora dile a todo el mundo que te cagué. Si esta weá de cuota no está, Desde ese día, don Pepe ha recibido increíbles muestras de apoyo y afecto de Chile y del extranjero. Dos personas que manifestaron su comprensión al caso de don José están con nosotros ahora. Una es una psicóloga, quien de alguna forma nos ha contado, nos ha revelado que ella comprendió perfectamente el caso de don José porque ella también fue víctima en su momento de maltrato físico y verbal. Y Ingrid, quien tiene a su hermana Joan en Canadá, que vio el caso por YouTube y que quiere colaborar. ¿Qué te provocó, Patricia, el drama que vivía don José Bascuñán? Don José me conmovió profundamente. Primero, de ver a una persona que se nota que irradia, bondad, ingenuidad, tal vez mucha, y esta falta de conductas aseptivas para poder poner fin, término, decir que no a una situación que para él era tremendamente dramática. Si tú lo cancelas de aquí el viernes, lamentablemente todo se va a la chucha para ti. ¿De dónde saco tu cuota, raporía? ¿Qué más querís que haga? ¿Que me prostituya? ¿Eso querís? La boca no, j***o. ¿Qué te hiciste con maric***o y todo? ¿Invitando un choccuando y invitando vos, j***o? ¡Pobre j***o! Para nosotros era increíble cómo podía soportar ser maltratado física y verbalmente por esta mujer. ¿A dónde te tratas? Si esta weá de cuota no está, soy yo misma la que te va a estar. De la persona que viene a esperar, te vas a estar. Me tenís la c***a en haciéndome hablar con medio hombre. No, te estoy haciendo hablar con medio hombre. Simplemente... ¿Me echaste con una c***o en la roca? Y mira, me viene a los que te lo voy a dar la cara. Bueno. Yo te voy a dar la cara. Yo te voy a dar la cara. Bueno, está bien. Yo te voy a dar un piso. Está bien, está bien. Está bien. Por maric***o. Induchado con todo. El otro punto que me llevó a contactarme con ustedes fue que por 20 años de mi vida tuve un matrimonio en el cual fui maltratada. Y tengo perfectamente claro lo que pasa y lo que estaba viviendo él. ¿Por eso empatizó? Empatizé con él perfectamente con eso porque uno cae en este círculo del miedo. Miedo a que cualquier cosa que uno haga o diga le llegue un maremoto de agresión de vuelta. Yo no sé si te cabe en la cabeza o no. Si yo no pago, a mí nadie me va a pagar nada. Yo lo único que te sé es decir pasado mañana tienen que estar esa plata de Gabriel y los 120. Mira, yo tengo que ahora ir a luchar porque si pierdo ahora, pierdo, pierdo como un chino. Y el miedo no significa tener a la persona presente físicamente me refiero porque él estaba por el teléfono pero está presente auditivamente. Así que a mí no me va a pagar con ****. La plata no ****. Está presente igual. Mañana a 13.4. Voy a hablar con mi mamá porque pensé que toda la parte no estaría. Y me la otra pasa a mí. Cagazo. Yo me quedo con todo para nada. Por primera vez que lo llevo en la calle. Patricia, ¿y cómo lo podríamos ayudar? Yo sé que tú te comunicaste con nosotros pensando en que lo puedes ayudar. Yo quiero ayudar a don José a que se dé cuenta de esto, a que se dé cuenta cuáles son sus falencias, sus vulnerabilidades y cómo poder hacer que él cree estas conductas, forme estas conductas, las aprenda. Porque uno aprende finalmente a decir que no. En tu caso, Ingrid, cuéntanos, tu hermana vio el caso de don José Bascuñán desde Canadá, ¿cierto? Le impactó, le dio mucha pena, entonces quedó súper preocupada. ¿Y qué te comentó tu hermana? ¿Cómo le había afectado a ella la situación de don José? Más que nada, era rabia. Era rabia por la mujer, cómo la había tratado. ¿Cuántos tenés para la cuota? ¿Pongo de noción? No, tú tenías en el alto. Y ve mucho, porque si tenés 20, no va a poder hacer mucho. ¿Qué te dijo? ¿Realmente fue su mamá? Sí, fue mi mamá, güey. Así que a mí no me vengas con una. ¿De dónde saco tu cuota? Te dejaste en la carama 1. Te felicito, c*** madre. Y ella lo único que quería era ayudar, poder ayudarlo de una u otra forma, para, no sé, mitigar un poco todo lo que está viviendo él, todo lo que está pasando. ¿Cuánto comenzó esa cuota? 35. ¿35 mil pesos mensuales? Mensuales que se transformaron en quincenal. Que aumentó la cuota a 150, 180, 300. Y el último año yo subió a 430. 430 mil pesos mensuales. Quincenal. Quincenal. O sea, 860 mil al mes. ¿Cómo lo hacía usted? Porque usted gana menos que eso, ¿no? La mitad o menos. En ese tiempo ganaba mucho menos. ¿Y cómo lo hacía para...? Trabajando los fines de semana, de noche. O sea, prácticamente no dormía, doble turno. Prácticamente. ¿Y cómo lo pretende ayudar? Ella lo que quiere es que él pase una bonita Navidad, porque supimos que también tiene un hijo, entonces, y ella lo que quiere es que esté con su mamá. Teresita, ¿qué ha significado para usted todo esto? Estoy mal, estoy mal de todo. Yo, bueno, tampoco que el Señor me multiplica. No duerme casi nada. No, porque... Pepe, ¿qué te parece esta situación? Malísimo. Tu madre está sufriendo, tú haces turnos dobles. ¿Por qué no habías puesto punto final a esta situación? ¿Qué te pasa? Es lo que yo no me gusta. Sabemos también que está endeudado, pero entonces, a lo mejor puede que esta fiesta no lo pase bien y es un aporte con mucho cariño de parte de ella para poder que él tenga una bonita fiesta. Perfecto. Vamos a traer a don José Bascuñán a este lugar y a usted le van a dar la sorpresa, le van a hacer ese ofrecimiento en el caso tuyo, Patricia. Y, ¿qué te parece, Ingrid, si lo contactamos en los próximos minutos también con Johanna para que ella formalmente, vía Skype, me imagino, se comunique con don José y le dé esta buena noticia. ¿Te parece? Ok. Yo vi el programa, me conmoví con su caso y junto con eso quiero contarle que yo soy un ejemplo de una persona que puede salir de una posición como la que está usted hoy día. Yo quiero traspasarle toda mi experiencia profesional y mi experiencia vivencial a usted para que salga adelante. Te lo agradezco muchísimo. Y realmente hay cosas que me cuesta manejar. Ahora, esto no es algo corto, esto se da en el tiempo. Uno en el tiempo logra modificar la conducta y aprender conductas nuevas para enfrentar estas situaciones que son difíciles. ¿Tiene buen futuro salir adelante? ¿Se puede salir adelante? Se puede salir adelante, más aún, si él tiene la intención de hacerlo, es querer. Si yo quiero hacerlo y si quiero mirar para atrás qué me ha llevado en la vida a hacer como soy hoy día, un poquito de un análisis, se va a dar cuenta de por qué y cómo puede cambiar. Se puede. Sí, se puede. Yo sé que sí. Don José, y todo parte yo creo, Patricia, no sé si tú lo corroboras, por quererse un poco más. Y darse cuenta de que uno vale. De que uno vale independiente de las cosas que a uno le hayan pasado. Toda persona que es valiosa, toda persona merece el respeto del resto del mundo. ¿Estamos, don José? Estamos. ¿Qué le parece la noticia? Buena, buenísima. Y dado de que tal vez olvidás un poco cosas, eso es dejarlo pasar. Ahora ya no. Nunca más. Nunca. Nunca más, ya. Bien. Don José, pero además le tenemos otra sorpresa. Una bonita sorpresa. Ha llamado, se ha comunicado vía telefónica, vía mensajes a través de las redes sociales. Mucha gente, como video por su caso, al igual que Patricia. Y una de esas personas llamó desde Canadá. Y nosotros estamos ahora con Ingrid. Ingrid, si quieres, te acercas. Bien. Ella es hermana de Johanna. Johanna es una azafata que vive en Canadá desde hace ¿cuántos años? En el 96. Ya son casi 22 años. Y que también se conmovió con su caso y que quiere entregarle un mensaje y un aliento. ¿Cómo le va? Bien, gracias a Dios. A las personas como usted me va bien ahora. Qué bueno. ¿Le hace, se ha estado mejor desde que pasó todo, ya más tranquilo? Eh, sí. Que no puedo estar tranquilo, pasan cosas, pero ha sido cosas buenas. Que le sigan pasando cosas buenas, Juan. Bien, muchas gracias. Yo siempre veo el programa y veo varios programas en YouTube para mantenerme como siempre en contacto con Chile. Cuando vi el programa y vi todo lo que está pasando, lo que más me llamó la atención era que Don José era un hombre noble, un hombre sencillo. Me conmovió el hecho de que tiene, me dio mucho gusto que tenía a sus amigos, pero aparte de eso lo vi como que, no sé, me dieron esa cara de poder hacer algo. Johanna, tú tienes un mensaje y una buena noticia. Yo creo que lo que corresponde es que se la des directamente a él. Me parece. Bueno, mire, como le digo, hay veces que uno siempre ve cosas así, como este tipo de cosas que le pasaron a usted y uno piensa, ojalá alguien le pueda ayudar. Y a mí me gustaría ser esa persona que le pueda ayudar a usted. No le puedo solucionar todos los problemas que tiene, no le puedo de repente sacar de las dudas, pero lo que me gustaría hacer es que usted pueda pasar una linda Navidad, que no se tenga que preocupar, que disfrute con su mamá, con su familia. Le mandé un cheque a través de mi hermana para que pueda despreocuparse y vaya, cómprese lo que quiera, desea su gusto, compre un regalito y que este tiempo ahí que viene, la Navidad, y todo eso pueda ser un momento en que ella disfrute y deje todo lo mal que le ha pasado. Va con mucho cariño, José. Muchas gracias, Joana, a la distancia. Esperamos verte y conocerte algún día. Muchísimas gracias. Que Dios te bendiga. Que esté bien. Feliz Navidad. Uf. Bien, ¿no, José? Yo en el programa no lo alcancé a ver en mi casa con mi mamá. Lo alcancé a ver en la casa de un amigo, un amigo Ramón, que estaba bien complicado conmigo también. Y hicieron un enlace por Facebook, todo así, con las personas, con mensajes, mandando las noticias. Y de un principio recibió mensajes y me comunicaba junto con su esposa. Y muchas personas pedían mi número roto para colaborar. Quiero darle gracias a esas personas públicamente también porque sé que les nació hacerlo, pero no era el propósito de esto. No era el propósito. Lo sabemos, lo sabemos. Así que... Así que... José, usted tranquilo porque de alguna forma generó una buena onda. La gente apreció su honestidad y no había ninguna intención oculta. De hecho, no fue usted el que se comunicó con nosotros, sino que sus amigos, sus buenos amigos. Sí, gracias a ellos. En realidad, solo Don Quijote y mi amigo. Pero ya dejaron de ser compañeros de trabajo. En realidad, son parte de mi familia. Como decía Joana, desde Canadá, esto seguramente es un aporte. Pero va a pasar una buena Navidad, pero todavía tiene mucho que luchar porque tiene deuda importante que zanjar. Sí, sí. Pero esto es el puntapié inicial para que retome su vida y sea feliz, como se lo merece. Es lo que luchamos todos. Vamos para allá. Vamos con fuerza. Sí, muchas gracias. Gracias a ti. Señor Patricio. Señor Patricio. Muchas gracias. Así como sucedió con Don Pepe, sabemos que esta es una realidad oculta que afecta a muchos hombres que no quieren hacer la denuncia por miedo o simplemente por vergüenza. Ahora volvemos nuevamente con esta mujer conocida como la Abuela Lanza. Quien nuevamente caerá en su propia trampa. Te vimos de cerca, Silvia. ¿Cómo esperas a tu próxima víctima? Tu ojo de lince no falla. Sabemos que estás pronto a atacar. ¡Vamos! 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 Ya marcaste a tu víctima. Preparas tu chaleco para cubrir tu mano y así pasar desapercibida. Con estas señales te seguimos. Sabemos que estás por atacar. Acá vemos cómo tu mano derecha está abriendo el cierre de una mochila con total agudeza. Y con tu mano izquierda, intruceas el interior del bolso buscando algún botín. Para tu mala suerte, Silvia, tu víctima se dio cuenta de tus intenciones. Y rápidamente te retiras del lugar. Carabineros se da cuenta de que estás intentando robarle a la gente. Te siguen hasta interceptarte. ¿Cuántas veces he estado detenido? ¿Cuántas veces? Nunca, una vez o dos. ¿Una vez o dos? Seguramente no mientes porque eres experta en lancear. Y seguramente cada vez tienes más experiencia en el rubro. ¿Ya? ¿Y dónde has estado más, más veces detenido? ¿Aquí, pues? ¿Alguien me hizo? Pero no, en el reino. ¿Dónde, pues? ¿Dónde aquí? ¿En Chile? Sí, pues tengo una meta. Ah, ¿usted trabaja en institucional? No, no, no. ¿Usted tiene un arresto de misiladio usted o no? Por eso, claro. ¿Está con arresto de misiladio? Sí, por eso. ¿Y qué anda haciendo afuera si tiene arresto de misiladio? No, pero si empieza a las 10, está a las 6. Ah, de las 10 a las 6. Claro, me voy a cortar mis cositas para comer, todo eso. Pero no ando a charlar. Ah, pero ¿y la mochila que está abriendo recién ahí? ¿Qué mochila no? ¿A la joven, eh? ¿A la abuela? Abuelita, ¿cómo que no? Si hace minutos la vimos intentando robar, ¿para qué nos miente? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? No voy a apagar esto, por favor. No, 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 pero la mochila que estaba abriendo. ¿Qué mochila? La mochila negra que estaba justo ahí. No, mi niño. ¿No? ¿No era usted entonces? No. Ah, no, no, si es con mil hijos. Entonces, ¿no me estoy cuenteando? ¿Para qué? No, porque nadie ponía una mochila amarilla, ni gris, marilla, ni negra, ni nada. Recién la abrió ahí, pues madre. Oiga, quiere que le diga, anda, señora. Vamos, sí. Que exactamente igual que yo. Ah, ya. ¿Igual a ti, dijiste? ¿Acaso tienes una doble? ¿Cómo puedes ser tan descarada que no paras de mentir? Ya no tienes arreglo, Silvia. Anda vestida así. Anda igual que yo. Ya. ¿Y sabe los gajones que me camino yo por ella? Sí. Mire, yo hace cinco segundos antes de que mi colega le tomara el brazo, usted abrió la mochila negra. Cinco segundos, yo no puedo ser, oiga. Mire, usted me está diciendo que no abrió la mochila, ahora me dice que sí la abrió. No, yo no le estoy diciendo que la abrí. Porque si no, de entrada le digo, sí, jefe, pero no me salió nada. No, no le salió. Se lo digo al toque. Ya, pues. Pero se lo digo al toque, por jefe, ¿para qué voy a estar cogeando con usted? ¿Se la abrió usted que abrió la mochila? No, mi hija, no. Estamos bien locados. Oiga, pero si no me le ha abocado para aquí, pues oiga. Sí, ya. Mire, le vuelvo a decir, a usted no le voy a contarle cuentos. Yo sabe a quién le cuento mis cuentos para qué. Soy una vieja de mierda. ¿De dónde venía cuando estaba ahí? Vengo de mi casa, yo tomo el 385. ¿Pero usted llegó de su casa hasta aquí? Yo tomo el 385 que me para ahí. Ya. Ahí me para el 385. Y en ese mismo me voy. Ah, usted se bajó y se fue ahí a la conferencia. Por supuesto, si yo me bajó aquí, pues. ¿Cómo la veníamos siguiendo allá? ¿Vacuñán, por la orilla, por acá? Eso sí, me paré ahí porque me duele la pata. Ah, ya. ¿No hay que quedar todos los días aquí en vez? ¿Todos los días? No, no, ando todos los días. ¿Se cambió ahora? ¿Usted no vive donde registró el biométrico? No, yo vivo en... ¿Me vean ahí, pues? No, porque me registró, me da otra dirección. No, entonces se ve que está equivocado conmigo, pues. ¿Pero cuándo? Yo vivo en Chiloé. Eso es lo que sale en los papeles, pero usted no vive ahí ahora. ¿Se cambió? Se van a ver la policía todas las noches. ¿A la casa? Claro, porque yo vivo ahí, pues. Ah, no. Yo, claro, yo tengo arresto domiciliario. ¿Por eso es que me ando chariando? Claro, pues. ¿Arresto domiciliario? De día a día. ¿Por qué? Por un hurto. ¿Y usted no ha pensado en cambiar? Oiga, tengo 80 años. ¿A dónde me voy a cambiar? Usted dice que... Veala, veala. Mire, quiere que le diga una cosa desde que salí del tío Emilio que me cagó la vida. Otra vez la culpa la tiene el tío Emilio. Pero cambiando de tema, no se eche más años de los que realmente tiene. Usted tiene 74 y no 80, como dice. ¿Por qué la firmó? ¿Por qué la firmó? Usted me firmó porque andaba choreando. ¿Aquí mismo? Claro, aquí me firmó. Señora, ¿podemos decir que usted no va a seguir robando o no? No le estoy diciendo que no, ya está, ¡basta! ¿Pero a usted qué chucha le importa? ¡Déjeme ella! ¡Era que es la childa y dijo que le robea! Lo único que me interesa es si va a dejar de robar. ¿Sí? ¿Cuando usted metía la mano? ¿Por qué? Claro, me firmó con las manos en la masa. ¿Y ahora entonces usted le abrió la mochila de la niña? Dijo, le vuelvo a repetir, le estoy contando todo tal cual es. Y entonces, si hubiese abierto la mochila, le digo, sí, la abrió la mochila, pero no, caballero. ¿Después que salió en la tele, le sabe, ha vuelto? No, pues oiga, si no puedo, no le digo que tengo la policía arriba. Pero en la noche, eso en la noche, oiga, madre, pero eso está. Oiga, sí, si se puede, claro que lo haría o lo haré, ¿para qué no lo voy a engañar? Nosotros tenemos informantes acá y nos han dicho que usted ha seguido. No, caballero, mire, créanme usted a mí, que yo a usted no lo voy a engañar. Ya hemos escuchado esto mismo muchas veces antes. Sabemos que usted no habla con la verdad. Bueno, ¿y ahora por qué me lleva detenida? Para revisar su antecedente y para ver la situación de evento domiciliario. Finalmente, Silvia Gómez. Por hoy estarás fuera de las pistas y no robarás a nadie. Dejaremos un momento las bandas delictuales en el barrio Meigs para acudir a una denuncia anónima donde nos cuentan que en una casa de la comuna de La Pintana estaría guardada una camioneta aparentemente robada y que apareció en ese lugar en el mes de agosto. Quisimos comprobar la efectividad de los datos obtenidos por fuentes anónimas y para nuestra sorpresa, dimos con una camioneta estacionada con las mismas características entregadas. Luego de comprobar la veracidad de la información, revisamos junto a carabineros las denuncias por robo en ese mes y dimos con el supuesto afectado en la comuna de Lo Espejo. Don Alejandro Yala, ¿cómo está? Soy Claudio Vázquez, Canal 13, periodista. Sabíamos que a usted le habían robado en agosto de este año una camioneta. Luego. Ahí tengo mi licencia. Ahora me escapó. Abuelita, pachito debajo. Para esta Navidad. No, pero ¿quién la porta? La hemos visto robando de nuevo. Tiene que reconocer que ha seguido robando. No, yo no le reconozco nada porque eso es mentira. La tenemos grabada. Es mentira. El comercio ambulante ilegal se tomó las calles, cerraron las calles y hay peleas con sables. Y la batalla es diaria. Luego de comprobar la veracidad de la información, revisamos junto a carabineros las denuncias por robo en ese mes. Y dimos con el supuesto afectado en la comuna de Lo Espejo. Don Alejandro Yala, ¿cómo está? Soy Claudio Baje, Canal 13, periodista. Sabíamos que a usted le habían robado en agosto de este año una camioneta. En este lugar. Aquí se han robado siete camionetas. El objetivo de esta banda son las camionetas viejas. Raro. Aquí están observando el movimiento. Y fue a las siete y media de la tarde. Con luz. Niños jugando. Testigo. Babilidad. De acá el gallo que llegó, forzó seguramente la chapa, la reventó. Eso se hace de un momento en el que si alguien no está directamente oscilando, pasa como si fuera el dueño. Exactamente, sí. Y forzó la chapa. Estas camionetas son muy fáciles. Yo aviso carabineros y de ahí a la fecha nunca se más supo de nada. No, se supo nunca más de nada. ¿Da por perdida ya, o no? No, mira, la otra apareció desmantelada. Tras hablar con Alejandro Oyola, éste nos confirmó nuestras sospechas. De acuerdo a las características de su camioneta robada, todo apuntaría a que la que sabemos está estacionada en la comuna de La Pintana sería la de él. Días después, volvemos para ver si la camioneta sigue en el lugar. Mientras estamos observando el vehículo, vemos que efectivamente es la camioneta de Iván Oyola por las características que nos entregó. Durante el seguimiento a este vehículo, llegamos hasta un centro comercial. Como sabemos, normalmente los delincuentes cambian detalles físicos del vehículo y además las placas patentes. Creemos que éste puede ser un caso de higieneleo. Carabineros controla al supuesto conductor de este vehículo. ¿Dónde está el vehículo suficiente conducir? Ahí tengo mi licencia. ¿Dónde está el vehículo? ¿Voy a revisar? Sí. Ahora me he acabado. Ahora me he acabado. Es que yo no sé, no la conozco muy bien yo la camioneta. Si a mí me la prestaron. ¿Dónde se abre? ¿De quién es la camioneta? Me la prestaron a mí. Carabineros intenta abrir el capó de la camioneta, pero ésta al parecer se encuentra trabada. De esta forma se hace más difícil identificar el número de chasis de este vehículo. Luego de varios intentos, Carabineros logra abrir el capó. Ahora veremos si nuestras sospechas están en lo cierto. Efectivamente, Carabineros comprueba que la camioneta es robada y detiene a la mujer por el delito de receptación. Será llevada a la unidad policial. Este vehículo mantiene un cargo por robo en donde la adulteraron la patente, o sea, la gemelera. Podemos lograr que el chasis está comprobado y pertenece al vehículo que tiene un cargo por robo de agosto de este año. Esta práctica delictual ya tiene varios años y es conocida popularmente como gemelero. Esta modalidad es usada por delincuentes que luego de robar los autos retiran las placas patentes para reemplazarlas por unas falsas. Adulteran los números de chasis de motor para hacerlos coincidir con los de un auto verdaderamente registrado. Estos autos se adquieren con anterioridad en desarmadurías. Comandante, ¿cómo se llegó a la incautación de este vehículo? A ver, bueno, se recibe información, se recibe una información de vecinos, sector en el cual señalan que en ese domicilio había un vehículo que presentaba algunas características que presumían que este vehículo había sido adquirido mediante algún delito. A raíz de eso, el personal de la CIP de la zona metropolitana realiza, inicia las investigaciones del caso y se logra detectar este vehículo en el sector de la Pintana y al hacer, digamos, el registro, se establece que este vehículo en la patente no correspondía al móvil que había sido detenido, digamos. Estaba con otra identidad, por decirlo de alguna forma. Exacto, por lo tanto, cada control que se hacía, normal, el vehículo, digamos, tenía las características que la patente señalaba. Pero al hacer el registro exhaustivo, se logra detectar que el motor, el número de chasis y el número de motor no correspondían a la patente y era la patente, generalmente, del vehículo que había sido sustraído previamente. La persona que logra ser en ese minuto detenida, efectivamente en este minuto está siendo puesta a discusión del Ministerio Público por el delito de receptación y uso malicioso de documentos públicos. ¿La persona que recepta este vehículo tenía antecedentes o su grupo familiar? No, no tiene antecedentes al momento de ser controlado en un comercio en el sector de La Pintana y ser investigada, digamos, su conducta. No registra antecedentes delictuales, por lo tanto, debe tener algún contacto que es materia propia de la investigación por este caso. Carabineros logra la incautación de la camioneta e inmediatamente se comunica con Alejandro Oyola. ¿Aló? Buenas tardes, don Alejandro. ¿Usted habla con el sargento de la zona metropolitana? ¿De cuánto? ¿De cuánto, señor? ¿Usted va a tener un cargo por un vehículo que le robaron una camioneta en el metagosto, no es cierto? Así es, sí, es una copa alta. Ya, su patente es la 441. Ya, esa camioneta es ubicada en el sector de La Pintana. Ya. Estamos acá nosotros en la primera comisaría para que venga a retirarla, ubicada a su vehículo. Muy bien, ¿está en que usted se ha de retirar la comuna o...? No. ¿Venga con su documento, no solamente su licencia de conducir, y va a ser entregada bajo acta a su vehículo? Don Alejandro, ¿está contento, imagino? ¿Aquí le van a devolver la...? Totalmente feliz y agradecido carabinero de las gestiones que han hecho por recuperar el vehículo. Una herramienta de trabajo muy útil para nosotros, así que, muy agradecido. Bueno, nosotros también estamos muy contentos de que usted haya recuperado su medio de trabajo. Hicimos un esfuerzo importante, como lo hacemos todos los días, todos los carabineros de Chile, y queremos reflejar este acto simbólico, digamos, en la entrega del vehículo, para que lo revise, y vean en qué condiciones está, porque el vehículo está funcionando. Nosotros pusimos los antecedentes a disposición de la fiscalía de este caso, de la persona detenida, y el vehículo está a disposición suya, así que espero que esté en buen estado, y lo siga utilizando para su trabajo, que es lo que usted desoide. Por lo tanto, nosotros estamos muy contentos de haberlo ayudado en este caso. Bueno, Alejandro, ¿quiere ver el vehículo ahí cómo está? Claro, claro. Si funciona, primero que nada, si funciona. Ya, ok. Pone a mí, 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 pone a mí. ¿Cómo está? Bien. ¿Todo bien? Perfecto. Muy bien, muy bien. ¿Le encontré algo diferente o...? Está bastante más limpio. ¿Bastante más limpio? ¿Ah, sí? ¿Se lo limpiaron? Sí, le dejaron limpiecita y le sacaron a... Hasta unos aboyones. ¿Hasta unos aboyones le sacaron? Muy bien, claro. Oye, ¿y la chapa es la misma que tenía? Aparentemente sí, aparentemente sí, pero no lo podría asegurar. Es otra llave, sí. ¿Sí? Es otra llave. ¿Y las chapas? ¿Las cerraduras? Son distintas. ¿Le pusieron otra? Claro, seguramente esta... Claro, pero aquí le alteraron en el robo y seguramente le hicieron el empleo de alguna ganzúa para poder abrir. Oye, ¿y qué aboyones le sacaron? Acá, en el costado, del otro lado... ¿Aquí te lo tenías hundido? Acá está... Sí, bastante. Está repintado. ¿Y había sido un accidente...? Digamos, de calle. Ya. Menor. Pero se notaba, era muy característico. Nos alegramos mucho, don Alejandro, y lo felicitamos también a Carabineros por esta labor. Sí, yo quiero felicitarlo especialmente por su labor y todo lo que hizo de sacar al teniente y de sargento. Porque usted me decía que es su herramienta de trabajo, sin esto no se podía mover. Claro, era un montón de trastornos, aparte del hecho de ser víctima de un delito en el que uno se siente como... Vulnerado. Vulnerado. Ahí en el mismo sector del OEPE, como decía, han robado seis vehículos de automotriz. En esa manzana cercana donde está mi lugar de trabajo, son seis camionetas en particular. Bueno, don Alejandro, ¿a cuidarla entonces ahora? Sí, claro. Vamos a cuidarla, Alejandro. Agradecido que le haya hecho nuevemente. Sí, muy bien, hasta luego. Muchas gracias, muchas gracias. Luego de recuperar y entregar la camioneta a Alejandro Oyola, volvemos a los delincuentes del barrio Meix. Siguen robando a destajo a plena luz del día. ¿No vino la chino hoy día? ¿Qué es el chino? 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 ¿Pero si el otro día andaba? ¿La sacaron a la fuerza? ¿Está castigado? ¿Sí? ¿Está enojada, Nicole? ¿Por qué? Sí, porque el otro día... ¿Cuándo fue ayer? ¿Cuándo lo llamo? ¿Cuándo lo llamo? ¿Está enojada? ¿Está enojada? Oye, ¿cuándo lo llamo a la chino? ¡Ja! ¿Tienes cara de molesta, Nicole? De brazos cruzados dices que siempre es lo mismo. Claro, si los controles policiales son para evitar que le robes a la gente. ¿Cuándo te querían hacer hoy día? ¿Una gambita? ¿Una gambita? ¿Pero andan todas? ¿Una gambita cada una? Sí, día viernes, yo como estaba para allá lleno. Oiga, ahí usted nos aburra de que ya... ¿Pero cómo, niñita? Claro que Carabineros no se cansa. Cada vez que te controla, es un día que no robas. La China y la China tienen más presente que lo único. Todos los días ya, día por medio, ya. Sí, yo le he dado puro corte de leones, las ciudades, ve la pista. ¿Y para qué te tiraste para acá entonces? Es que esta es una tentación. ¿Aquí? Aquí está la plaza, aquí está la plaza. Con apenas 14 años, se jacta como toda una profesional del hurto. ¿Dónde estáis con una pelita por ahí? ¿Un tres? No, la hay vacía. ¿Descargaste o no la polenta? No, no, callaba. Oye, Dakota. Oye, vaya, ¿cuándo pensáis... ¿Cuándo pensáis cambiar? ¿No quieres que le tenga tantísimo cosa? Ya. ¿En serio? ¿Lo sabéis cortado el pelo? No, gracias. Oye, ¿el Benja no lo visto? El Benja no, ya se retira la filja. Ya le hice. Sí. ¿Lo veo? Sí, ahora le he puesto la mechita. Una mechita. ¿No? Mechita. ¿Llevan de revo en ahí? En maipú. En maipú. Luego del control de rutina, serán llevadas a la unidad policial. Estas niñitas por hoy nos seguirán robando. Emilio se encargará de pasar desapercibido precisamente afuera de la casa de Silvia Gómez. La idea es sorprenderla, porque sabemos que no tuvo ningún cambio desde que la enfrentamos el año pasado. Como hemos visto, Silvia Gómez, una anciana ya de 74 años, no ha cumplido con su palabra. La entrevistamos hace casi un año justamente, y ella prometió nunca más seguir robando. Señora, ¿podemos decir que usted no va a seguir robando o no? Por supuesto, que le doy mi palabra y déjeme, oiga. Perfecto, ya. Bueno, ya está, oiga. Y ha vuelto incluso al mismo sector, ahora con una nueva apariencia. Por eso, el viejito Pascuero ahora le viene a pedir explicaciones. Le vamos a preguntar cómo se ha aportado para ver si se merece un regalo de Pascua. Nosotros le vamos a regalar un lindo pan de Pascua a la señora Silvia. Y le vamos a preguntar cómo le ha ido esta Navidad. Si prefiere de regalo billeteras o celulares. Vamos a ver qué responde. Llegamos a la casa de la abuela Lanza. Emilio y su ayudante se acercan a ella con la excusa de regalar un rico pan de Pascua. Abuelita, Paxito de Pascua. ¿Cómo está abuelita? ¿Le gusta o no? ¡Tome por favor! Que necesitamos una foto, empezamos mala suerte. ¿Por qué no me deja tranquilita? Abuelita, usted sabe quién soy yo. Luego... ¿Cómo se ha aportado en este año? No, no, no. No, pero ¿quién le ha aportado? No, no, no. La hemos visto robando de nuevo. Tiene que reconocer que ha seguido robando. No, yo no le he aportado nada. Es mentira. La tenemos grabada. Es mentira. El comercio ambulante ilegal se tomó las calles, cerraron las calles y hay peleas con sables. Y la batalla es diaria. Llegamos a la casa de la abuela Lanza. Emilio y su ayudante se acercan a ella con la excusa de regalar un rico pan de Pascua. Abuelita, Paxito de Pascua. ¿Quiere que...? ¿Cómo está, abuelita? ¿Le gusta o no? ¡Tome, por favor! Necesitamos una foto, empezamos mala suerte. ¿Por qué no me deja tranquilita? Abuelita, usted sabe quién soy yo. Nosotros tenemos que confirmar cómo se ha portado en este año. ¿Cómo está usted? ¿Se acuerda de mí? ¿Cómo no me voy a acordar? Ya. Es que me cagó la vida. Oiga, nosotros a todos los personajes los venimos a consultar después de un año. ¿Cómo se ha portado? Bien tiempo, tratando de vivir. ¿Bien? ¿Se ha portado, abuelita? Me he portado bien. ¿Quién le pide al viejito Pascuero para esta Navidad? No, hoy no. No, pero ¿quién le ha portado? No, no. No empiece con la misma huevada. ¿Quién le pide al viejito Pascuero ahora? ¿Se ha portado bien? La verdad, señora, es que la hemos visto... ¿Usted sabe qué? La hemos visto robando de nuevo. Lamentablemente. ¿Usted sabe qué? Usted no tiene perdón de Dios. Usted tampoco. Imagínese cuánta gente le ha arruinado la Navidad robando... ¿Qué Navidad hoy? ...villeteras, celulares. La hemos visto robando, de nuevo. ¿Qué Navidad? En Valparaíso. Pero con Mercemosca... No, no, no. Usted sigue robando, señora. ¿Qué está haciendo de gente? Usted sigue robando, señora. Oiga, ¿cómo puede ser? Conversemos afuera. ¿Cómo? ¿Qué está haciendo? Usted sigue robando. Lo lamentamos, pero usted sigue... Yo vivo aquí en este me cago a la vida. Usted sigue robando. Ni siquiera me compran ni me dejan compañía. Usted tiene que reconocer que ha seguido robando. Por supuesto, mire, no, yo no le reconozco nada porque eso es mentira. La tenemos grabada. ¿Qué me va a tener grabada? La tenemos grabada. Diez veces grabada. ¿Quiere que le diga una cosa? Usted, ¿sabe qué? Usted sabe el daño de mí, eso. Pero usted sabe el daño a la gente que le ha robado. Usted se da cuenta de que hizo. ¿Usted se ha puesto en el lugar de la gente que le ha robado? Usted sabe lo que hizo. Usted, no me miento, usted me ha venido todo. Pero usted se ha puesto en el... Estuve tres meses escondida aquí. Usted se ha puesto en los zapatos. De quienes lo roban, la billetera. Estuve tres meses aquí, que no salía. El fin de semana la tenemos grabada. ¿Qué fin de semana? ¿Se la puedo mostrar? ¿Le querés que le muestre? No, no me la ve ni. Nada, oiga, si usted tiene una palabra, usted es un caballero. Mire, ¿sabe lo que necesito yo? Yo quiero un local para poder vender. Porque yo, nada, no me voy a dar trabajo. Si usted me consigue... Pero está pidiendo mucho y quiere convertirse en empresaria. No, no quiero empresaria. Yo quiero un localcito para poder vender lo que sea. Usted, señora Silvana, tiene una historia. Nosotros nos gustaría saber su historia. ¿Sabemos que ha estado en la cárcel o no? Sí, pues si alguna vez se va a vivir. Pero ahora, póngase en los zapatos de la gente que... Oiga, pero bueno. ¿Se lo puedo mostrar? No, no me muestre nada. Pues usted sabe que es verdad, ¿cierto? ¿Qué hace tanta gente acá? Ya, señora Silvana. Dígale ahí a la cámara, si no le veo. Pero asume la cabeza. Asume la cabeza. ¿Usted está dispuesta a dejar de robar? Sí, pues. Pero que no la ve. No la ve. Que vaya a ver a quien quiera. Que me deje tranquila hoy. Va, a dejar de robar. Yo vivo aquí. Usted sabe que vivo aquí. Y no me he cambiado. ¿Por qué? ¿Por qué? Mire, es que saque ese hombre de aquí. Saca, sale, sale. Ya. Sí, me acuerdo. Me acuerdo. ¿Cómo no me voy a cortar desgraciado, hijo de puta? Yo pienso en la vida de mi hija. Ya, perfecto. Ya. Yo, lo único que quiero, lo único será Silvia. Oiga, dígame, ¿dónde quiere quemar? Pero ya, está trabajando con la inteligencia que tiene usted. Yo trabajo. ¿Usted trabaja? ¿Segura? Segura. Queremos que se ponga en los zapatos de esa gente para que usted se comprometa. ¿Qué va a hacer? ¿Lo va a sacar en la tele? Que no va a seguir. Pero sí, con la promesa suya. ¿Usted lo va a sacar en la tele? Sí, con la promesa suya. Ay, no, por favor. Pero tenemos la promesa suya, gente que va a saber usted a lo que se dedicaba. Nosotros le vamos a decir y le vamos a pedir trabajo para usted. ¿Usted se comprometa a no seguir robando? Estoy diciendo que Dios me quiere que le haga. Pero dígamelo. Estoy diciendo que sí, pues. ¿Que sí qué? Que sí, pues que salgo a trabajar y lo que sea. ¿Y va a dejar de robar? No, no. Ya, ok. Vamos. Silvana, no nos fue muy bien porque es muy astuta la señora. No, Dios. Enseguida. Es muy, muy astuta. Ahora, lo importante. Queremos confiar en esta señora. Ya hace exactamente un año la sorprendimos robando, robando descaradamente a decenas de personas en el barrio Meik. Se cambió a provincia, volvió ahora en Navidad al barrio Meik y dice que va a dejar de robar. Esperamos sinceramente que la señora Silvia deje de robar. Sobre todo en esta fecha.